En el CNR Noticias y, bueno, como se los prometimos, en el CNR buscamos darle la voz a las personas que se manifiestan porque es un derecho constitucional y, pues, sobre todo, estamos buscando las dos caras de la moneda. Ya nos informamos dentro de lo que viene siendo, pues, presidencia y también, pues, ya le expusimos a usted el a grosso modo qué es lo que está pasando. Pero ahora vamos con los trabajadores y trabajadoras. Entonces, estamos con Claudia y, pues, ella nos va a comentar un poco acerca de, pues, estas manifestaciones. ¿Por qué se están dando? ¿En qué afecta el que rasuren, macheten, corten estos fideicomisos? Tengo entendido que son alrededor de 13 los que se están, pues, terminando, los que se les está dando el moche. ¿Y a quiénes afecta en realidad esto? Sí, hola, buenas tardes. Sí, nos estamos manifestando el día de hoy aquí a las afueras de las instalaciones del Tribunal Laboral y en todas las instalaciones, a las afueras de todas las instalaciones del Poder Judicial para tratar de hacer ver a la ciudadanía que esta eliminación de estos 13 fideicomisos del Consejo y de la Corte es injusta y que realmente a quienes afecta es a los trabajadores, a los más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿En qué los afecta? Los afecta en sus derechos laborales, que son derechos adquiridos a través de los años, que les afecta en sus mejoras hacia su pensión, en sus prestaciones, que se traducen en prestaciones de derechos y servicios médicos. Y esos derechos son los que son derechos adquiridos y que son a los que los trabajadores se han ganado a lo largo de este tiempo. Además de que estos fideicomisos, su manejo es totalmente transparente, siempre se ha estado abierto a la revisión y en ese sentido se ha atendido a las revisiones u observaciones que ha habido. El presidente asegura que quitar estos fideicomisos, además de ahorrarle dinero a los contribuyentes, es también pegarle a los ministros, ministras y gente que él llama privilegiada dentro del sistema judicial. Pero nos menciona usted algo muy importante, los derechos irrevocables de los trabajadores, que son esos derechos adquiridos. Realmente, ¿cuánto le pega esto a los ministros y ministras? Pues realmente a quienes afecta principalmente es a la masa de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Estamos hablando de qué tipo de cargos, perdón. Cargos, desde cargos administrativos, oficiales judiciales, personas de actuaría, personas de intendencia, a todo el personal del Poder Judicial de la Federación. Muy bien. Se entiende entonces, ¿todo aquel que trabaje puede ver afectados sus derechos laborales si esto continúa? Si esto continúa, afortunadamente. ¿Cuál es el objetivo, obviamente, además de hacer que el presidente se eche para atrás en esta decisión, ¿cuál es el objetivo que tienen estas manifestaciones? Pues creo que el principal objetivo es la libertad de expresión que tenemos, que se respete nuestra libertad de expresión, y desde luego, claro, que sería lo óptimo que se revierta esta iniciativa, estas propuestas, pero también creo que es un objetivo importante concientizar a la ciudadanía y que la ciudadanía entienda el por qué estamos aquí. Muy bien. Por último, el presidente de la República ha señalado poco interés ante estas manifestaciones, e incluso ha señalado que los trabajadores del Poder Judicial, pues no trabajan, ¿no? Pues obviamente no podemos responderle directamente al presidente, pero dentro de todo esto, ¿aún tienen ustedes esperanza con ese tipo de respuestas del presidente de la República? ¿Aún hay esperanza de que se pueda resolver de manera positiva esto? Y si no se resuelve de manera positiva, ¿cuál serían las acciones a tomar? Pues yo creo que sí, esperanza sí hay de que se resuelva de manera positiva, y las acciones a tomar, pues serán marcadas en su momento por la ministra presidenta. Muy bien, pues muchas gracias. Nos encontramos en el Poder Judicial de la Federación, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California, y pues bueno, agradecemos la atención a CNR Noticias, y pues de verdad, mire, estos son los trabajadores y trabajadoras que se verían afectados, guardias de seguridad, personas de intendencia, gente como usted y como yo, que pues trabaja en esta zona, en esta área del gobierno, y pues que también merece, merece una seguridad laboral. No les vaya a pasar lo mismo que les pasó a la Policía Federal, usted recordará, que la transformaron en Guardia Nacional, y ya no se pudieron pensionar, ya no se pudieron retirar, ya no hubo pues nada, toda su antigüedad se perdió. Entonces, esos son los movimientos que hace Andrés Manuel López Obrador, ojalá y eso termine bien.